¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace. Se aprende con el tiempo y en el camino. Estilócrata, ¿practicas algún deporte o haces ejercicio en casa o en el gimnasio? Si es un sí o un no, realmente no importa. Porque al menos, una vez en tu vida has hecho un set completo de lagartijas, ya sea en tu gimnasio, casa o en la escuela. Ya que las lagartijas es un ejercicio tradicional que todos deberíamos hacer si entrenamos o queremos empezar a hacerlo. Por este motivo, hoy hablaremos de las lagartijas y sus beneficios de hacerlas todos los días. Con esto, seguramente querrás intentarlo. Quédate con nosotros para saber más sobre los beneficios de este ejercicio. 1. Beneficios de hacer lagartijas diariamente. 2. Fuerza. Las lagartijas son beneficiosas para desarrollar fuerza en la parte superior del cuerpo. Con este ejercicio, trabajas los tríceps, los músculos pectorales y los hombros, siempre y cuando se hagan de forma adecuada. Fortalecen también la zona lumbar y los músculos abdominales. 3. Rápidas. Como las lagartijas son un ejercicio rápido y efectivo para desarrollar fuerza, se pueden hacer en cualquier lugar y sin ningún equipo, así que no hay excusa. 4. Fáciles. Otro beneficio de hacer lagartijas todos los días es que si estás buscando una rutina de ejercicio fácil de seguir, ya no tienes que buscar más. Notarás tu aumento en la fuerza de la parte superior del cuerpo si las haces regularmente, variando los tipos de lagartijas y subiendo gradualmente la cantidad cada semana. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para más contenido de los mejores ejercicios y rutinas para nuestros cuerpos. Continuemos. 2. ¿Existe un riesgo? Ya no es desafío. El único riesgo de hacer lagartijas diariamente es que tu cuerpo ya no tendrá como desafío este ejercicio con el tiempo. Esto hará que ya no obtengas los mismos beneficios del entrenamiento como antes, causando un estancamiento físico, porque tus músculos ya se adaptaron y mejoraron su función cuando estuvieron estresados por las lagartijas. Es importante seguir desafiándote para mejorar tu nivel de condición física. Cuando esto pase, es hora de buscar otro ejercicio para añadirlo. 3. ¿Lesiones? Para evitar lesiones en la parte baja de la espalda, en el hombro o en tus muñecas, debes hacer las lagartijas de forma correcta. Si son demasiado difíciles, modifica el ejercicio haciendo las lagartijas con las rodillas o contra una pared. Una vez que estas ya no representen un desafío, hazlas tradicionales. 3. Consejos para hacer una lagartija de forma adecuada. 4. Mantén la espalda recta y los músculos abdominales como pelvis en tensión. 5. Tu trasero debe estar abajo, no levantado. 6. Tu cuerpo debe formar una línea recta. Asegúrate de no arquear la espalda ni dejes que tu cuerpo se hunda. La tensión es la clave de este ejercicio. Estos fueron los beneficios que obtienes si haces lagartijas todos los días para mejorar tu fuerza y tu resistencia corporal. 7. Inicia de una vez a hacer este ejercicio sin excusa alguna. ¿Tú practicas algún ejercicio? ¿Cuál es tu favorito? Cuéntanos en los comentarios. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el siguiente video. Estilócrata. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como en Instagram y Facebook. Lomo de Cordero al Tartufo Primero, vamos a poner nuestro trozo de lomo en la parrilla agregando un poco de aceite y sal. Dejamos cocer y hacemos lo mismo del otro lado. En un sartén, vamos a poner mantequilla hasta que derrita. Agregamos una cucharada de salsa de trufa negra y mezclamos hasta incorporar. Después agregamos un poco de caldo de pollo. Tenemos aparte una bola de puré de papa que vamos a freír en aceite. Para emplatar, cortamos el lomo en trozos acompañado de la bola de puré de papa y bañado con la salsa de trufa. Podemos acompañar con una hoja de albahaca y cebollín picado. Para emplazar, cortamos el lomo en trozos acompañado de la bola de puré de papa y cebollín picado. Tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilocrata arroba gmail punto com. Infoestilocrata arroba gmail punto com. Tómenlo. Yo soy Ricardo Domínguez y mi canal es el canal Estilocracia en YouTube. Este canal ha crecido de una manera muy favorable en los últimos meses porque hemos agregado contenidos. Ahora subimos también videos de ciencia, videos de estilo de vida, videos de normas de humanidad y buenos modales. Y vamos ahora a incluir una serie de videos con la historia de la moda. Evidentemente esto nos acarrea muchísimo más trabajo, pero también nos ha generado muchísimos suscriptores nuevos. Tanto es así que en este año hemos crecido un 300% el número de suscriptores al canal. Y lo que pretendemos es continuar con estos proyectos y queremos seguir haciéndolos porque han sido de una gran utilidad para un numeroso grupo de estos conglomerados sociales que integran al mundo de habla hispana. No solamente en México, sino también en los países de Sudamérica y en parte de España y en parte de los hispanoparlantes de los Estados Unidos. Usted está aquí y usted ya sabe lo que es Petron. Petron es la plataforma que ayuda básicamente a los creadores en estos nuevos medios de comunicación como el YouTube. Usted puede convertirse en nuestro Petron, que es como funcionaban los mecenas en la época de los romanos o en la época del renacimiento. Y esta forma de ser un mecenas actual, que es un Petron, no es como pecarnos o como darnos todo. Usted puede ser un Petron con un dólar al mes. Y es entonces un mecenas de un canal que sirve para estimular el avance de un conglomerado social. ¿Cómo hacerlo? Si me lo permite, le dejamos abajo las instrucciones. Recuerde que para ser un Petron, el registro es desde un dólar al mes, no menos de un dólar. Puede ser la cantidad que usted elija, pero tiene que ser por lo menos un dólar. Nosotros de todos modos vamos a seguir con nuestro proyecto de difundir normas de urbanidad, de difundir historias del arte y de la moda, de difundir todos los temas que se nos ocurren para mejorar la vida social de nuestros conglomerados y de nuestras sociedades. Muchísimas gracias. Eso es todo por hoy. Y los invito a conocer mi canal Estilocracia en YouTube. Estilocracia en YouTube.